5 Club es la película favorita de todos los tiempos entre muchos hombres de la generación X. Parece captar a la perfección tanto el sentido de supervivencia como el nihilismo que era el pan de cada día de la época en que se hizo. Un tema particularmente fuerte es cómo los jóvenes de la película parecen estar tan castrados que la única manera de sentirse vivos es golpeándose unos a otros hasta quedar inconscientes. Muchas películas tratan sobre la masculinidad pero ninguna de ellas fue como Fight Club que sorprendió al público cuando llegó a los sitios. Basado en la controvertida novela de Chuck Palahniuk, este impactante thriller, o fue una sátira, habló de las malas vibraciones que flotaban en el aire a medida que el siglo XX se desvanecía en la distancia y el terror y la incertidumbre del año 2000 surgía. El narrador anónimo de la película era un miserable dron de oficina que siente que la vida moderna lo está matando lentamente. El tipo se divierte yendo a grupos de apoyo para dolencias que no tiene. Pero su refugio definitivo viene en la forma de un nuevo y peculiar amigo, Tyler Durden, uno de esos tipos culos geniales que parecen comprender los secretos del universo. Tyler toma a Jack bajo su protección como su pupilo y lo introduce a un club peligroso donde los miembros se golpean unos a otros. El razonamiento de Tyler es simple. ¿Cuánto puedes saber sobre ti mismo si nunca has estado en una pelea? Te pregunto yo, ¿por qué crees que Fight Club tocó un nervio con toda una generación de hombres jóvenes cuando se estrenó? Yo pienso que, obviamente, todo el tema de la testosterona que es notable en la película, todo ese tema de las peleas y esa cosa, pues pienso que fue muy influenciante, pero también todo ese tema de la trama y de las cosas que habla la película también, que habla muchas cosas. Le podemos decir un poquito, si le podemos llamar un poquito anticapitalista, ¿no? O bastante anticapitalista. Pero, bueno, hay gente que comulga con eso, pues dirán, esto es lo que yo siento que pasa, ¿no? Ese resentimiento, por lo menos que yo le llamo que tiene mucha gente izquierda, porque es el resentimiento social con todo el tema de la gente que hace dinero y todo este tema. Pero pienso que gustó mucho esta película, yo por lo menos en lo particular, yo pienso que gustó mucho uno por la trama. La trama es excelente, pues digamos, todo el tema de la pelea y todo lo que pasa después, porque todo comienza, pues, como un club de peleas y después muta hacia otra cosa, digamos, un grupo terrorista. Entonces, eso es muy interesante. Yo pienso que esa trama fue muy enganchante y obviamente pienso que, pues, todo el tema de los hombres, ¿no? Porque esta película habla, pues, de todo ese tema, ¿no? De los, digamos, de los clubes esos underground de peleas que después proliferaron, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, pienso que fue como, bueno, fue como, fue como el caracortada de los clubes underground, ¿no? O sea, la gente que lo pudo haber tomado como ejemplo para hacer ese tipo de cosas. Fueron muy popular y han salido, digamos, muchos peleadores, incluso artes marciales mitas han salido de esos clubes de pelea, ¿no? ¿Tú no dirías, Joe, que la música también, digamos, influyó, por lo menos, digamos, o sea, ¿no? Las bandas, digamos, que eran también anti-establishment, el sonido de Seattle, ¿cierto? El tema noventero, Nirvana, Soundgarden, ¿cierto? Radiohead, Pearl Jam, ¿cierto? Todas estas bandas, digamos, que también eran grunge, ¿sí me vamos a entender? Claro, y la misma rebeldía que era de la generación X, esa que creció por los noventas, ¿no? También, ¿no? Eso ya venía como en ellos, ¿no? Pues nosotros, pues no nos quedemos por fuera. Pero bueno, no tenemos una gran guerra en nuestra generación, ni una gran depresión, pero sí la tenemos, tenemos una gran guerra del espíritu, tenemos una gran revolución contra la cultura, la gran depresión son nuestras vidas, tenemos una depresión espiritual. Esto es lo que nos cuenta el narrador, Jack, de la película sobre la generación X. Esta cita, Joe, sugiere que los jóvenes de esta generación parecen estar en una crisis espiritual porque ya no tienen que luchar en guerras, no tienen que luchar por causas. En resumen, no tienen que luchar en situaciones extremas como la mayoría de las generaciones anteriores tuvieron que hacerlo. En cambio, viven en un mundo en el que todo parece estar listo para ellos, toneladas de centros comerciales y supermercados que contienen todo lo que uno puede imaginar o desear. Además, debido a los cambios en el núcleo familiar, a causa del boom en cuanto a divorcios y la disminución de la presión en la sociedad hacia las madres solteras, muchos hombres jóvenes crecieron siendo creados por mujeres, lo cual se menciona en la película en una escena clave y podría tomarse como una de las principales razones por las que se comportan como lo hacen. Entonces te pregunto, Joe, ¿piensas que, como dijo Tyler Durden en la película, el hecho de que hubiese toda una generación de hombres creados por mujeres, tocó un nervio también con las audiencias? ¿Y dirías que el personaje de Tyler, con su seguridad y confianza de macho alfa al hablar, asumió un rol de figura más o menos cuasi paterna con los fanáticos del film? Bueno, en cuanto a la primera, bueno, yo no diría el punto de toda una generación de hombres creados por mujeres, yo pienso que una generación de más hombres creados por mujeres sería el término más acertado, pero sí pienso que obviamente pudo haber tocado un nervio con esas personas que se identificaban con los personajes precisamente por eso, porque, digamos, son, como decían, soy un niño de 30 años, o sea, soy criado por mi mamá, y quién sabe, muchos se vieron reflejados en ese tema, también, digamos, el personaje de Jack era, digamos, era tan solitario que no tenía quien llamar cuando le explotó el apartamento. O sea, era, digamos, bastante antisocial, por decirlo de alguna manera, o no tenía círculo de amistad. Entonces, eso, obviamente, me imagino que la gente que se veía, pues, en ese espejo, pues, se identificaron mucho con el personaje, no al punto de meterse a pelear ni nada por el estilo, pero sí con, digamos, con su día a día normal, ¿no? En cuanto a personajes que se asumió el rol de figura paterna a los fanáticos del film, yo pienso que tanto como paterno, no, pero sí pienso que precisamente algo que era lo que buscaba el mismo personaje de Jack, o sea, un mejor amigo, o un amigo, alguien que fuera amigo tuyo y que fuera lo contrario a ti, que siempre es muy raro, ¿no? Siempre, o sea, es como decir que los chicos cool parquen con los nerds en la escuela, eso no va a pasar. Entonces, ese era como el personaje cool, que era su mejor amigo, que estaba con él para arriba y para abajo, y pienso que ese es el rol de Tyler, ¿no? O la manera en que él lo pensó cuando lo creó, ¿no? Ok, bueno, yo concuerdo más o menos contigo. Yo soy, digamos, pues, no, un hombre creado por mujeres, tú bien lo sabes, ¿cierto? O sea, y mira que no me identificamos pues tanto, pero sí entendí el tema, digamos, pues, ¿no? De la necesidad de tener una figura, o sea, un macho alfa, sí, sin modo de entender. El tipo estaba viendo catálogos de muebles en el baño, yo, o sea, ya había llegado a un punto extremo. Pero bueno, la película, entonces, explora las relaciones complejas de estos hombres con las mujeres, mostrando un retrato matizado de la feminidad que desafía los estereotipos tradicionales. El personaje de Marla Singer altera la visión del mundo del protagonista y sirve como catalizador para su viaje de autodescubrimiento. Su presencia resalta la lucha de Jack por reconciliar su deseo de autonomía con su necesidad de conexión, resonando con los hombres que fueron criados por mujeres y que navegan por dinámicas igualmente complejas en su relación. Entonces, te pregunto, Joe, ¿qué otras películas podrías mencionar que lograron cautivar a las personas jóvenes, sin importar, ¿no? Si eran hombres o mujeres, al punto de que las catapultaran un estatus de películas de culto? Yo creo que pudiera mencionar dos. Las dos son de los ochenta y creo que las dos involucran a generaciones incluso diferentes. Uno, digamos, un poquito más jóvenes que la otra, ¿no? Yo pienso que la primera, una pudiera ser The Breakfast Club, creo que el club de los cinco se llama, que son ya de chicos adolescentes, pero ya más saliendo del colegio que nada. Y pienso que otra, porque yo conozco mucha gente, no tanto de mi narración, pero sí un poquito más joven, unos, no sé, tres, cuatro años más jóvenes que yo, varias personas, que aman esta película, y es Los Goonies, pero es una cosa impresionante, o sea, le gustan mucho Los Goonies cada... Sí, no, no, en serio, o sea, sí, son muy fanáticos de Los Goonies y pienso que es porque la mayoría de Los Goonies, los chicos eran bastante chicos. Había unos que eran ya más adolescentes, pero creo que la gran mayoría, el club central era como los chicos, los más pequeños. Entonces pienso que esa generación que era más joven que nosotros, por lo menos, se sintieron más identificados con esos chicos más pequeños. Pero Los Goonies, yo conozco a muchas personas que les gusta esta película, que son más jóvenes que yo, pero como a mí me gusta, por lo menos Ferris Bueller, ponte un ejemplo. Ok, bueno, buenos picks diste, ¿no? O sea, lo de Breakfast Club, el club de los cinco, sí. ¿Sabes cuál fue la primera que se me vino a la mente? No sé por qué, pero en el momento en que lo pensé fue A Clockwork Orange, La Naranja Mecánica. Fue la primera que se me vino a la mente, y porque en el episodio lo mencionamos también, ¿te acuerdas? ¿Sí? O sea, como en el momento en que se estrenó y que la generación de idiomas esa necesitaba, de momento es como aferrarse a algo, y fue la primera que se me vino a la cabeza, La Naranja Mecánica. Pero bueno, los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Esta cita extraída de una novela post-apocalíptica, Joe, del actor J. Michael Hopp, resume una visión cíclica sorprendentemente omnipresente de la historia, y que es 100% aplicable en el mundo actual. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos, y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.